En los últimos seis años, trabajamos en la construcción de un legado de paz y progreso para todos. Estos son los símbolos de la transformación, que contigo hemos logrado. Los 570 municipios de Oaxaca cuentan con una ambulancia para la atención de emergencias médicas. A través de la ambulancia aérea, trasladamos a más de 1.200 personas con gravedad extrema. Con humanismo, trabajamos por la salud y la vida de nuestra gente. Oaxaca ya cambió. Generando bienestar. Generando bienestar.